El Mérida Fest deja una gran derrama económica para la capital yucateca, con la llegada de turistas nacionales e internacionales que arriban para disfrutar de los diversos eventos culturales del festival. Así lo anunció en entrevista el alcalde Renan Barrera, quien informó el crecimiento de un 80% de ocupación hotelera en la entidad como resultado del Mérida Fest. Bueno, es una inversión que hacemos para la ciudad, pues desde luego tener más del 80% de ocupación hotelera es una muy buena derrama. Recordemos que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos como ciudad y en ese sentido estaremos haciendo todo lo que sea necesario para presentar espectáculos que atraigan a los turistas, que también los meridianos podamos disfrutar, pero que tengamos esa derrama económica de manera muy puntual a través de la ocupación hotelera, del consumo en los restaurantes, de la visita a los diferentes espacios que hay. Por su parte, el primer edil proyectó la asistencia de cerca de 15 mil personas para el cierre del Mérida Fest, celebración que es considerada una de las más grandes de la capital yucateca. Nosotros estamos calculados alrededor de entre 12 y 15 mil personas, que son las que normalmente asisten a estar ahí y que es un evento que lleva varias horas de diversión, de entretenimiento para todos los meridianos. Es la clausura de nuestro Mérida Fest, que ha tenido prácticamente 100 mil personas asistiendo en todas las presentaciones que ha tenido a lo largo y ancho de la ciudad. Reportado por Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital